El cambio climático Desde hace algunas décadas, el cambio climático ha sido un tema recurrente para la sociedad. Sin embargo, comprender las causas y los efectos de este fenómeno a nivel global resulta fundamental. Con el objetivo de comprender este fenómeno y sus consecuencias, la Universidad Santo Tomás creó el Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático, el SIC. Mediante investigación básica y aplicada, se orienta a entender los efectos del cambio climático sobre el ecosistema costero. El equipo de investigadores del SIC realiza investigaciones con énfasis en oportunidades de innovación científica y tecnológica que fortalezcan las capacidades para la adaptación y mitigación de ciertos sectores. Según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, aproximadamente un 50% de la población humana vive en el borde costero, por lo que la evaluación de vulnerabilidad de este espacio territorial es de suma importancia. No solo para prevenir los efectos adversos del cambio climático, sino también para descubrir oportunidades de desarrollo sustentable sobre la base de innovación tecnológica, construcción de capacidades y planificación de estrategias de adaptación. Hemos participado de una amplia serie de eventos que involucran a toda una red de colaboración. Nuestro último énfasis fue estar presente en la Conferencia de las Partes de la Nación Unida que se realizó en Lima. Así, aportar a la generación de conocimientos e innovaciones que sean de interés en el área de las ciencias ambientales, específicamente en relación a las causas y efectos del cambio climático global, es la misión que hemos trazado en nuestro trabajo en el SIC de la UST. SIC de la Nación Unida SIC de la Nación Unida